Buenos días, feliz, feliz sábado, amanecimos con muchos niños aquí, miren, amanecimos con muchos niños, Elenita, Aurorita, Estefano, Estefano también se queda aquí con nosotros, y Santi, tuvieron pijamada ayer. Elenita vio a Aurorita con la diadema y le gustó y me pidió una, ahí está, y ya traía moño. Elenita, Aurorita te va a poner algo para que veas. ¿Cuál le gusta, Aurorita, a la papa? Sí, para potato. Ándale, te van a poner sweet potato. Ándale, aquí estamos, y mi mami y Mauricio están haciendo el desayuno, desayuno pancakes y chorizo con huevo acá, andan. Allá están. Mimí, aquí anda Mimí, Romeo y Tutsi. ¿Dónde está Tutsi? Aquí andan los tres, tres perritos. No me dejen grabarlos. ¿Vemos en mi casa? Aquí está tu panqueque, Elena. Ya les muestro cara bonita, ya me arreglé, me maquillé y me puse linda. Chicas, nos vamos a la fiesta de Amy, así es. Nos vamos con los Elizondo, chicas. Me voy a llevar a mis sobrinos, a Santi y a Elenita. Nos los vamos a llevar y luego ya se los llevamos a la casa, allá mi mami, allá con Memo, allá en su casa. Pero ahorita nos vamos a ir a la fiesta, mi mamá va a andar de tiendas, ya. Mañana la ven, mañana la ven. Pero bueno, yo ya ando arregladita, déjenme enseñarles. Este suetercito lo siento bien cómodo, miren, bien así, bien amplio, para poder comer pastelito, para comer así rico. Déjenme enseñarles el outfit. Siempre les digo que les voy a poner el enlace a este pantalón. Está súper cómodo y en tendencia este pantalón, así acampanado. Me puse botitas negras para que siguiera como que la línea así, para que no hubiera un corte. Miren, esto favorece mucho porque se ve como más cintura y también se ve como que más, más pompi. Y bueno, pues ya nos vamos, sencillita, a disfrutar. Amy, chicas, ella es hija de mi primo Tony, o sea, entonces es como sobrina, es como sobrina. Y ellos viven en Monterrey, pero van a festejarle la fiesta en casa de mi papá porque vinieron para estar con la familia, para reunirnos, nos vamos a ver primos, tíos. Espero, espero que vayan muchos de Elizondo para vernos. Este, y sí, o sea, ellos viven allá. Este, saludos a Tony y a Ida, yo sé que nos ven, a Amy, a Diana, a Dylan. Bueno, todos, y le van a hacer la fiesta como vaquerita. Así que bueno, vamos a disfrutar. ¿Dónde va Yoya? ¿Dónde va Yoya? Ahí va Elena, ahí va Aurorita. Ahí está. Siéntate bien. ¡Vámonos! Aquí está mi sobrina Amy, que viene desde Monterrey. ¿Cuántos cumples Amy? Doce. Ahí está. A ver, Helenita. ¡No! Ahí está. ¿Qué es Helenita? Para que tome la... Picture, picture. Vente. Sí. ¡Ahí donde dice Rick ya está, ¿verdad? Ahí es donde se ve ella. Ojalos. ¿Qué es esto? Los pica fresa. Pero ahorita no, me la quiero llevar tranquila. Aquí está, miren, la fiesta de Amy. Todo esto, miren, lo trajeron de Monterrey. Todo. Qué bonito. Dime si lo quieres o no. Ya tienes la invitación. Pero si no estás... ¿Conoces los duritos preparados? Yo no sé. Si en todo México, déjenme ahí en los comentarios. Pero en Monterrey sí. Y tengo años de no comer esto. Años. ¿Cuántos años tienes de no comer un durito, Fidel? La última es que fue a México. Amor. Creo que... No, en Michoacán. ¿En Michoacán también los venden? Ah, entonces son de todo México. Sí. Son de todo México. En la ciudad de México también hay. ¿Para qué prende otro? La cremita, broma. ¿Eh? Ahora, el quito, sartén. Con la crema y salsa. A ver, échame la cremita a mí. Por favor. Está coincidida. Ah, veo bien, hombre. El Dari hace mucho que no salía. Rápido. Ya se peinó con las cejas. Diles hola. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un convivio. En la fiesta de Amy. En la fiesta de Amy. Y con mi hermanita, la güera. Con mi tía güera. Con mi hermana. Ahí está. Mi tía güera también vino desde Monterrey. Desde Monterrey. Es mi tía. Ella es mi madrina. Ella es mi madrina, mi tía güera. Aquí está. Sí, sí. ¡Hola, Dari! Hoy, por cierto, cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, no se desbuena. Mira que ya amaneció. Ya los paparillos cantan. La luna ya se me dio. ¡Bravo, Dari con pa! Amy, Amy, brava, brava. ¿Hace nuevo la canción? ¡Sómprale! ¡Sómprale, Amy! Un deseo. Un deseo. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días, ¿cómo están? Feliz, feliz domingo. Bueno, casi buenas tardes. Aquí tomando agüita. Siempre tomando mucha agua, ya saben, para que se salga todo, para que se salga todo. Chicas, este, ayer ya no les grabé más en la fiesta de Emi, nos la pasamos muy padre, fueron casi todos los feliz domingo, me dio mucho gusto ver a mi prima Mirza, ya tenía mucho tiempo de no verla. Faltó mi tío José, el gemelo de mi papá y mi tío Memo, faltaron, pero bueno, nos la pasamos muy padre. También faltó mi primo Dante, Rubí, pero bueno, nos la pasamos muy bien, estuvo muy bonito, este, y sí. Nos trajimos a Emi la cumpleañera, porque Emi y Aurorita se llevan muy bien, y ya ahorita el mochiste va a preparar el desayuno, me dijo, tú métete a bañar, yo preparo el desayuno y ellas andan afuera brincando, déjenme, este, mostrarles. Ahí está Aurorita y Emi. ¿Te la pasaste bien, Emi, aquí en la noche? Sí. ¿Te gustan los huevos y hot cakes para desayunar? Sí. ¿Sí? Sí. Te vas a lastimar la cabeza, te vas a lastimar, ¿no? No. ¿No te lastimas? No. Está bien bonito el día, chicas. Oigan, si no podemos hacer la palapa pronto, porque ya me ando desanimando con los precios. No hacemos la palapa, lo que sí quiero comprar ya es un, ¿cómo se llama? Un techito, porque el otro que teníamos se nos quebró, y comprar algo bonito aquí, unas macetitas o algo para arreglar, no sé. O incluso aquí ponerle un techito así de plástico o algo, o sea, no gastarnos mucho, pero que se vea bonito el espacio. Ya nos dicen mucha gente, pues, que hace falta amor aquí, y obviamente también plantitas, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué, Romeo? Diles hola. ¿A dónde se fue Mimi y Tutsi? Ya se fueron. Pero más al ratito vamos a ir con mi mamá, vamos a ir a la casa de mi hermano, este, y allá, allá los, allá les muestro, les muestro a los niños. Y el bombón acá está, me dijo, yo hago el desayuno, tú métete a bañar. Yo les hago el desayuno a las, a las niñas y a ti. Oye, ¿qué te pareció la decoración de primavera? ¿Te gustó? Y la guardaste, muy bonito. ¿Sí? Ay, qué bueno que te gustó. Ya moví el pastel para acá, porque en una de esas que estaban la... Además, que ahora más a mandar, tiene que ser uno igualito, pero que nos lo podamos comer. ¿Por qué? ¿Se te antoja? Sí, te voy a mandar hacer uno así, partirlo. A ver, acá va a ser el huevito y todo. Pero primero la mandarinita. Oigan, y Amy, mi sobrinita, es bien fan de Harry Potter también. Y su personaje favorito es Luna. Y el de Aurora, pues no es su personaje favorito, pero Hermione le gustó mucho. Estaban jugando con las monitas, miren. Y esto es Hermione. Estaban jugando. Aquí las, aquí las puso. Mi mocha, es uno de los pancakes que tanto me gusta. Es que estrenan el sartancito. El sartancito. Mi papá me dijo que me hacía falta uno de estos, una planchita. Es ingeniero, el ingeniero. El Dari. El Dari andaba bien sombrerudo ayer. Bien guapo que se veía. Ya hizo las papitas. Están los huevitos. Y ahorita que se desocupe esto, aquí voy a echar los huevitos a ver cómo quedan los huevitos. Qué rico. Así quedó el desayuno que nos hizo el bombón. Gracias. De nada, Mica. Y ya están. Ahorita hay que irme. Provecho. Nos han aguantado las flores. Buenos días. Feliz viernes. Bueno, quién sabe si ustedes me estén viendo más tarde. Me voy a pintar un poquito las cejas, chicas. Siempre me preguntan que qué me hago. Esta es mi ceja natural. Y solamente yo me doy un poquitito así como rozando. Porque pues en algunas partes, ya saben, no tenemos vellitos. Pero yo en todo lo demás. Pero no me hago ningún diseño de ceja ni nada. Esta es mi ceja completamente natural. En la familia de los Elizondo, que es la de mi papá. Son súper cejones. Me voy a hacer el cabello así para atrás. Este peinadito me lo hacía mucho cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad me hacía mucho el cabello así para atrás. Y no me lo voy a enchinar ni nada porque está lloviendo, chicas. Y se siente húmedo y así. Miren, me voy a poner estas gotitas de Colaplex. Me compré yo todo el tratamiento de shampoos y todo eso. Y pues sí, sí, sí me está ayudando mucho. Como quiera me lo voy a estar cortando seguido. Ya en abril me toca ir con Gaby otra vez. Ella me corta el cabello y es la que me ha pintado el cabello también. A ver si para octubre ya me lo pudiera hacer rojito. O otra vez volvemos al güero. Ah, ya saben, chicas. Estoy bien loca con lo del cabello. O sea, antes no me gustaban los cambios. Pero ya como que me aburro. Me aburro. Me aburro este gloss y van a decir, ¿por qué te estás arreglando tan temprano? ¿Vas a grabar? Sí, sí voy a grabar más al rato. Tengo un video que grabar. Tengo uno de Motif y otro de Shein. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. Tengo otros más videos de otras campañas. A ver, aquí está la luz. Ya miren, bien sencillita que me maquillé. Pero ahorita quiero invitar a mi mamá al Cracker Barrel y también Bayer Mauricio. A ellos les gusta mucho lo que es el Panera y el Cracker Barrel. Y casi a esos lugares nunca voy con el Motif. Y bueno, ya me arreglé. Me puse bonita. Ahorita les muestro el look. Pero me quiero... Vengan conmigo porque me voy a poner este perfume. Ahí, déjenme ponerlas acá. ¿Dónde las pongo? Ahí está. Y me quiero cambiar los aretes porque como ando toda de azul, ahorita me van a ver. Ando toda de azul marino. Entonces quiero algo que me levante. Quiero algo que me levante. Miren, estos me gustan. Voy a poner estos. Como quiera me voy a llevar las perlitas por si no las aguanto porque, como ustedes comprenderán, ya tengo mucho tiempo de no usar este casi... ¿Cómo se llama? De no usar aretes así largos. Todavía tengo mis aretitos acomodaditos. Miren. Bueno, ahí más o menos. Aquí están, miren. Más estas arrecadas ahí no van. Pero todavía tengo mis... Así. Mis aretes arregladitos. Ya unos casi no me los pongo. Otros sí. Así es como se ven los aretes. Creo que sí levantan un poquito el look. Y bueno, traigo esta blusita azul marino. Miren, toda así de un solo color. De un solo color. Blusita azul marino. Esta bolsita. También para que le dé un levante. Y listo. Ya nada más estoy esperando a mi mamita que baje. Y ya para irnos a ver si nos... Me la llevo de compras. Aunque sea un ratito porque tengo que venir a trabajar. Y ya después ella se vuelve a ir a las tiendas. Pero aunque sea un ratito a ver si voy con ella a ver qué... A ver qué hallamos. Nunca he grabado un video así con mi mamá en el espejo. Así que esto... Es por primera vez. Miren, las dos andamos combinadas de la bolsita. ¿Se acuerdan? Sí, muy bonita. Es la que les regalé en Navidad. Ya nos vamos. Ya está lista mi mamá. Bien bonita. Le digo que trae más moda que yo. Trae más moda que yo. Y está Mauricio allá. Ya saben que aquí en el Cracker Barrel está mucha decoración. Está bien bonita. Miren, parece de Navidad. Pero no. Son mariposas y hongos. Esta me gustó. 14.99. ¿Aquí vos dónde me compraste la diadema? ¿La diadema? Sí. Miren el limoncito este. Qué bonita la plantita. 14.99. Y los saleros de... Como de naranjas. Miren. Y vienen con su cajita. Las velas de cítricos. O sea, no nada más para que pongas limón amarillo, sino de todos. Me llamó la atención esta. Pensé que era leche. Dije, ¿qué hace la leche afuera? Pero no, es una vela. 22. Miren qué bonito conejito con los huevos. Y este es el salero. Está bien lindo este. Me gustó. Tiene muchos colores. Y las velas. Nunca había visto unas velas así. Con esto. Ya nos trajeron la comida, huevitos, papas, pancakes. Mamá, Mauricio, provecho. Gracias. Provecho. Ya vamos a comer. Cafecito. Casi nunca tomo café. Es muy, muy raro que tome café. Nos venimos al Burlington. Mi mamá anda buscando un tapetito blanco para su baño. Y miren lo que me encontré. Creo, yo no estoy muy segura que esta línea es como... No sé si es de un diseñador o qué, pero está cara o se parece. Pero miren, yo había visto que este tipo de cosas estaban muy caras. No sé si esta sea como una réplica, pero está súper bonita. Pero miren, ya no. Están muy lindas. No digo que no quiero comprar nada, porque a lo mejor ahorita se me atraviesa algo. Pero quiero tratar de no mucho. Está muy bonito. Costaba $24. Y es... La otra costaba $24. Y está $40. Sí, sí son caritas estas cosas. Miren, están preciosas. Miren estos huevitos. Qué divino. O sea, esto es una hermosura. Miren esto. Qué bonito está. Por eso yo creo que vale $40. Está caro. Miren esta bandeja. Ustedes saben que yo amo los escalos así. Y por eso encargué la mesita. Que ya saben que la voy a regresar. Chicas, $9.99. Yo ya estaba a punto de comprar, bueno, no ahorita, pero hace unos meses. Una de Serena en Lili que vale como $200. Estaba esperando que la bajaran de precio. Y miren lo que me encontró mi mamá. O sea, está divina. A ver si la ponemos en verano. Ay, no, no puedo creer que la haya encontrado. Le digo, mamá, ¿por qué no me la llevaste? Esto es muy, muy caro, chicas. Y es muy difícil que lo puedas encontrar económico. Pero ya, ya está. Está preciosa. Oigan, qué belleza de lámparas acabo de encontrar. Súper originales. Me encantaron. $40 dólares. Este tipo de lámparas yo las he visto. Uf, en mucho. Como más de $100. Están preciosas. ¿Pero dónde las pongo? En el cuarto de huestes. No, no, no. Están divinas, divinas. Yo sé que me voy a arrepentir de no llevármelas. Pero son $40 dólares cada una. Ay, están. Oigan, qué bonitas cosas hay aquí en Burlington. Y no siento que están. Miren esta, qué bonita. Está como naranjita. También, qué linda. Ya encontraste muchas cosas, mami. Uy, sí. Y ya. Canastos, tapetes. Este, miren, este cuadro. Le gustó para su baño. Está hermoso. Para su baño. Y luego le vas a poner. La macetita. A ver, déjame ponérselas ahí. Miren, así. Lo va a poner en su baño. De mimbre. Qué bonito está, ma. Sí, hermoso. Muy bonito. De madera, blanco, neutro. Así.